En mis manos tengo un libro que fue prohibido y es el libro de ética de Spinoza. Y en pocas palabras este libro fue prohibido porque se podría decir que fue en contra de varias religiones de su época. Específicamente el cristianismo y el judaísmo. De hecho, él fue excomulgado en pocas palabras porque era de orígenes judíos. Y de hecho, el mismo Einstein decía que él creía en el dios, pero de Spinoza. Y este libro es muy polémico por las siguientes razones. En primer lugar, Spinoza no está de acuerdo con la concepción que tenemos de Dios. Él ve a Dios más que como una deidad, como un principio ontológico. Es decir, como una sustancia que sostiene la existencia. Porque para Spinoza, Dios es existencia pura. Y utiliza a Dios como para simplificar eso, pero ya se refiere a la sustancia, no con ninguna connotación religiosa ni nada. También sostiene que esta sustancia no es como que sea creadora, sino que es causa de todo lo existente. Es decir, que es posibilitador de existencia. A su vez, este es un mal entendimiento de Spinoza. Mucha gente dice que él es panteísta. El panteísmo sostiene que todo es Dios, pero esto es incorrecto. De hecho, Spinoza es un panenteísta. Es decir, que todo es en Dios, no que todo es Dios. También niega la idea de que Dios todo lo puede. No, todo se puede en Dios, porque Dios posibilita diferentes formas de existencia. Y que nosotros, más allá de ser hijos de Dios, somos modos de la sustancia. Es decir, expresiones de la sustancia. En pocas palabras, nuestra existencia es meramente accidental, arbitraria. Y que Dios es la sustancia es completamente indiferente a lo creado. Es decir, a lo que existe. Si quieres saber más de filosofía, sígueme. Y si quieres saber un poco más de Spinoza a profundidad y entender estos conceptos, que tal vez pueden ser un poco complicados, doy clases privadas de filosofía. Así que métete al link de mi perfil y compártame.